¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Jorge Estrada de La Nueva Patria y tengo el gusto de presentarles a Mara Carranza de Amlovisión y English Amlovisión para el canal de inglés. ¿Qué tal Mara? ¿Cómo estás? Tengo mucho gusto y es un placer platicar contigo por este nuevo medio y qué bueno que aceptaste la colaboración. Bien de venir. Gracias, gracias. Igualmente. Ok, Mara. Bueno, pues el motivo principal de esta entrevista, esta colaboración, es yo tengo la inquietud de saber cómo ha tomado la comunidad latina, sobre todo los mexicanos y descendientes de mexicanos, en este nuevo discurso del gobierno mexicano de la Cuarta Transformación. ¿Cómo lo ves tú? ¿Hay gente que está interesada, que está contribuyendo a la expansión de este discurso? Pues sí, en realidad hay algunos, bueno, tengo como en el canal de inglés tengo como 1300 o casi 1400 seguidores que me imagino que hablan inglés y español y me dicen que están muy contentos de que estemos compartiendo, que ellos también queriendo que ellos también querían saber, que ahora sí tienen orgullo de ser mexicanos. Eso es una de las cosas más importantes, creo yo, que los latinos aquí nos sentíamos como una especie de vergüenza de las tonterías que estaban haciendo Calderón y Fox y Peña Nieto y la manera que estaban robando nuestro país. Claro. Y dejando a la gente en pobreza que uno, hasta cuando yo visitaba y miraba los lugares tan mal, vas a un lugar no tienen baño, no tienen agua, no tienen luz, diferentes cosas, se sentía como un lugar que estaba abandonado como un país de tercer lugar, ¿cómo le dicen? Tercer mundo. Tercer mundo. Tercer mundo. Sí, efectivamente, pues lamentablemente tuvimos gobiernos muchísimo, muy corruptos y creo que uno de los discursos más importantes de las premisas más importantes de la Cuarta Transformación, pues es desterrar la corrupción, esa imagen que tienen de nosotros. Los discursos más importantes de los discursos más importantes de los discursos más importantes de la Cuarta Transformación para hacerlo público, para compartirlo con nuestros compatriotas en Estados Unidos. Pues fíjate lo que pasó que yo un día fui a visitar a mi mamá y estaba el video del presidente puesto y fíjate cómo son las cosas de que acá ni sabíamos, no salen las noticias, no sale nada de lo que estaba pasando en México. Así es que no sabía ni qué ser el presidente de México, entonces le dije, pues quién es ese, me dijo, pues es el presidente de México, le dije, oh, entonces estaba oyendo en lo que yo estaba trajinando ahí con él en la cocina, lo oí hablar y dije, oh, qué interesante, le dije, parece que tiene cosas muy bonitas que decir, pero dije, así son todos los políticos, siempre le dicen a uno lo que quiere oír y siempre son mentiras. Entonces, no, 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 no le voy a poner atención. Entonces, pero dije, bueno, voy a buscarlo en mi tele cuando vaya o en mi computadora cuando vaya para ver, a ver qué veo, ¿verdad? Entonces, esa noche cuando me fui y fui a mi casa, le ponía Mexican President y me salía el Trump. Dije, ah, ¿y eso? Porque la palabra President, dije Mexican Presidente y no, no me salía. Dije, bueno, pues qué carajos. Entonces, entonces, le buscaba y le buscaba y no salía, no salía nada del presidente. Entonces, le dije a mi mamá al día, otro día que fui, le dije, mami, yo busqué al presidente y no lo hallé. Dice, oh, es que tienes que ponerle conferencia, dice, ¿cómo el cuadrito ese? Conferencia, presidente. Entonces, te va a salir. Y cierto, dicho y hecho. Tuve que ponerle presidente y conferencia para que me saliera. Claro. Creo que, perdón, la cosa es que creo que como no había nadie que lo estaba poniendo en inglés, no salía con palabras en inglés. Hasta que yo empecé a hacerlo. Entonces, ahora si le pones Mexican Presidente o cualquier cosa, ahora sí sale. Pero, perdone que te moleste. Que te moleste. No, no, no. De hecho, iba a ese mismo punto, Mara, que, digo, en el extranjero, los medios empezaron a coartar las noticias que se generaban a partir del presidente. Entonces, creo que los youtubers en ese sentido, pues, han contribuido muchísimo a esparcir, pues, las mañaneras para empezar, pero también las políticas sociales que el gobierno de Andrés Manuel, pues, se están llevando a cabo en la población mexicana. Tú como latina, como mexicana en Estados Unidos, ¿crees o has visto que la gente, me lo acabas de decir, no? Que las personas, los mexicanos en Estados Unidos, están empezando a voltear a ver a México con orgullo. ¿Tú como mexicana crees que sea posible este sueño o esta utopía de que nuestros paisanos regresen a su patria? Pues, fíjate que con las cosas como están acá en los Estados Unidos, no es nomás que no pagan bien, sino que todo ha subido, ha aumentado, y los sueldos no aumentan al mismo, a la misma velocidad que el costo de vivir, ¿verdad? Como el presidente que dijo que a los ancianos nunca va a bajar lo que sube, lo que es, digo, el incremento, siempre va a estar según el costo de vivir, ¿verdad? O según lo que valore, lo que se puede comprar con el dinero, ¿verdad? Claro. Entonces, aquí no es así. También tenemos años, años que no sube el costo de vivir junto a lo que uno gasta y lo que gana. Así es que, por ejemplo, un galón de leche ya está como a cuatro dólares. ¿Cuánto? Una barra de pan, dos dólares. Un galón de gasolina, de tres, cuatro dólares. Así es que, aunque digan, oh, los americanos ganan mucho. Sí, pero los gastos son mucho. Una casa de mil es el por medio. Mil al mes es el por medio. Y muchas personas no ganan ni los mil al mes. Entonces, se tienen que unir familias o trabajar dos trabajos o tres. Entonces, por ejemplo, dicen, oh, Trump subió la cantidad de trabajo. Ahora hay más trabajo en los Estados Unidos. No. Lo que está pasando es que las personas están trabajando dos, tres trabajos para poder, una persona trabajando dos, tres trabajos para poder tener lo mínimo, lo básico. Porque aquí te exigen seguranza de carro, te exigen seguranza de salud. Y cuando la tienes, ellos han hecho las reglas de que la seguranza no te cubre. Sí, exactamente. Entonces, tú estás pagando quizá, un por medio serían cuatrocientos, ochocientos, mil. Por ejemplo, yo creo que el mío es mil doscientos al mes por la seguranza. Y yo estoy padeciendo de un problema y no me han hecho mi cirugía. Ya tengo desde junio del año pasado. Fíjate, es que sí, es cierto lo que tú dices, sobre todo, tú estás haciendo un pago mensual a una aseguradora, que allá le llaman seguranza, pero realmente cuando tienes necesidad de acudir a ese servicio médico que tú has estado pagando, resulta que tal enfermedad o tal padecimiento no lo cubre. Yo tuve la experiencia de convivir con mucha gente latina, no nada más mexicanos, en Estados Unidos, y realmente muchos de ellos viven de la caridad. Es decir, que lo que no les cubre el gobierno porque se lo han cedido a la iniciativa privada, lo cubren fundaciones, es decir, organizaciones no gubernamentales. Y pues la gente acude por falta de recursos, aunque tengan dos trabajos, acuden, por ejemplo, a los tickets de comida, etcétera, etcétera. Sí, pero el problema con eso, mira, es que si no, si estás en ese intermedio de que ganas suficiente para pagar, o bueno, si ganas X cantidad, no te ayudan. Esas organizaciones solo ayudan si estás abajo de aquí, pero cuando tú estás aquí, en el medio, nadie te ayuda. Claro. Y eso yo creo que es la capa más afectada, ¿no? Que estás arriba y estás abajo, pero vives con lo indispensable y ahí es donde nadie te ayuda. Nadie te ayuda, ya no calificas. Claro, este sueño americano del que todos hablaban anteriormente, pues no todos alcanzaron, o más bien fue eso, un sueño, ¿no? ¿Hasta qué punto es real? Pues, bueno, de que casi, bueno, no, no hay, no creo que hay muchos lugares aquí que no tengan todas las necesidades, por ejemplo, la agua, la luz, todavía hay lugares que quizá todavía no tienen cable de internet porque están en las afueras, pero en tu celular quizá si puedes recibir servicio, pero casi todas las necesidades las puedes tener, pero quizá tu casa no va a estar en un muy buen local, van a haber quizá crímenes en tu área, si puedes poder pagar la renta. No vas a estar en un lugar protegido, la policía no va a esa área, solo protegen a los ricos, ¿eh? Claro, claro. ¿Crees tú que esta opción de Bernie Sanders sea factible en las próximas elecciones? Bueno, sabemos que hay un juicio político en contra de Trump, pero ¿crees tú que las intermedias que son las próximas, verdad? Parece que ahora, este, perdón, parece que ahora sí está ganando Bernie, está, está arriba, lo que pasa que está como lo que le pasó a AMLO, también le pasó a Bernie, y siguen haciendo cosas transas para que no pueda entrar, porque no quieren a los capitalistas que son los plutocráticos, que quieren estar en control, oligarquías, o como les quieras llamar, pero no quieren dejar que entre, ellos lo consideran socialismo, el humanitarismo, ¿verdad? Entonces, para ellos, si no se puede monetizar, de nada sirve. Claro, es decir, si no se pueden seguir haciendo ricos, nadie sirve. Pero tú, tú como ciudadana, ¿cómo ves a la demás población en Bernie Sanders? ¿Crees que tenga los adeptos suficientes como para que Bernie Sanders, pues por lo menos se acerque? Sabemos que hay fraudes, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí, pero sí parece que, este, ahora la juventud está abriendo los ojos. Más ahora que les quitaron, a los jóvenes es al que los está afectando mucho, porque, por ejemplo, ya monetizaron casi toda la educación. Los jóvenes, para ir a la escuela, puede que les cueste 300 mil dólares de deuda. Y luego, ya que salen del colegio, en veces no pueden buscar un trabajo que pague bastante para pagar la deuda. Claro. Entonces. Porque, de hecho, sí, perdón, de hecho, por ejemplo, alguien que quiere asistir a una universidad, capaz tienes que, tienen que contraer la deuda desde muy jóvenes para poder irla pagando, es así, ¿verdad? Entonces, la deuda puede durar muchos años y antes controlaba el interés como que no fuera arriba del 3%, incluso, en veces había esos préstamos que eran sin interés, pero ahora ya lo dejaron privatizar también y ahora están cobrando lo que quieren de interés. Entonces, ya desde jovencitos ya se están endeudando. Claro. Y aparte de eso, eso es si, si quieren dejar de entrar a los programas, aunque tengas buenos grados, como decía el presidente, aunque pasaran los exámenes más difíciles con buenos grados, de todas maneras, solamente los ricos que tenían, personas que hablaran por ellos, ¿cómo se dice? de, de, que, por, por quién conoces, ¿verdad? Te dejaban entrar. Por, y por. Ajá. Por, y nada. Entonces, digo, en ese sentido creo que estamos de acuerdo, tú sabes, ¿qué beneficia la privatización? Solo los ricos, eso. Exactamente. Y eso es lo que uno entiende por, que se haya echado abajo la reforma laboral, la reforma educativa, por ejemplo, o que se haya rescatado Pemex, pero, o sea, tiene, eh, de, que, eh, las empresas que forman parte del Estado, pues, solamente benefician a la iniciativa PRIM, ¿cuántos? Entonces, estamos de acuerdo. Mara, para no hacer muy larga la entrevista también, porque espero que tengamos oportunidades de seguir compartiendo, que, 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 bueno, tu canal se llama Amlovisión, pero ¿qué visión a mediano plazo le das a tu canal? Ah, no entiendo la pregunta, perdón. Es decir, ¿hacia dónde quieres llevar tu canal, de tal manera que tus suscriptores, pues, sigan dentro de tu canal, que les siga gustando el contenido, pero, ¿hacia dónde lo quieres llevar? Pues, lo que, lo que yo quería hacer es simplemente poderles abrir los ojos a los latinos que están acá, de que tenemos un buen presidente y que las cosas están mejorando en México y que no deben de temer ir a México y que quizá, ah, los mexicanos toda la vida deseábamos estar en México, pero por la situación económica no se podía, pero quizá ahora los que estamos como de mi edad, quizá nos podemos retirar allá, estar con nuestra familia, ah, y yo creo que, que ahora también, ah, es, es una, un orgullo, pues, que, que uno no se tiene que sentir, ah, mal de ser mexicano acá, y que, porque sí, porque, como que lo miran a uno así como, ah, no sé, como si fuera ser indio o algo malo, ah, un indito, o un, algo así, porque, ah, todos tenemos, ah, cuando somos mexicanos tenemos rasgos de, de indio. Claro, pues, son nuestras raíces. Y debemos estar orgullosos de ello. Ya. Lamentablemente, sí, mira, a través de la historia, bueno, la, la, la cuestión del racismo aquí en México está mucho, muy arraigada, a pesar de que son nuestras raíces, y sinceramente, también contribuyó a que estos malos políticos empezaran a formarse una, o a forjarse una muy mala imagen y una imagen de, de seres inferiores en el extranjero. Afortunadamente, creo yo que con este nuevo gobierno y con las, las premisas de, de, de este gobierno, creo que estamos recuperando esa dignidad, ¿no? Sí, exactamente. Esa es la palabra perfecta, creo yo, la, 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 la dignidad. Ah, eso es, eso es lo que creo que aquí había sido afectado mucho nuestra dignidad, porque, ah, como te digo, era como especie de, de que te miraban como menos, ¿verdad? Y uno se siente mal, ah, aunque, ah, no todo el tiempo te lo dicen a tu cara, pero, pero de todas maneras, en las maneras que actúan, en las cosas que hacen, en, en sus, ciertas cosas, se nota. Sí, por supuesto, estás metado para determinadas cosas, ¿no? Sí, entiendo. Y entonces, tu canal, hacia dónde lo quieres llevar, me dices que como, abrirle los ojos a, al, a tus suscriptores. Estamos hablando en la cuestión de los que son originarios, o que tienen orígenes mexicanos. Pero, por ejemplo, también tienes tu canal en inglés, ahí, ¿qué pretendes hacer? Bueno, el, el, mira, el de español, ah, quiero, ah, compartir, ah, con los latinos las cosas que estoy viendo, porque en veces, ah, bueno, aunque tenemos muchos youtubers ahora, ah, pero en veces, si no lo ven en un lado, que lo vean en otro, porque no están todos en el mismo lugar, ¿verdad? Claro. Entonces, por eso en veces, ah, en los canales casi, como todos compartimos todo, ah, puedes, si no lo ves en uno, lo ves en otro, y ah, quiero ayudar a que se, que se comparta en español y en inglés, porque también muchos de mis parientes están en México todavía, solo una parte se vino, la otra parte está allá, un hermano y una hermana están en México, ah, y un, y dos hermanos acá, así es, y, ah, y luego tengo medios hermanos y todo, tú sabes, así es. Claro, familias grandes, ¿no?, como somos de México. Y yo creo que sobre todo, Mara, estás contribuyendo también a que el mismo, eh, mexicano que vive en Estados Unidos empiece a forjarse una nueva imagen de sí mismo, porque como lo mencionamos hace un momento, ¿no?, recuperar la dignidad, eso nos empieza a engrandecer, y esa es la imagen que creo que serviría hacia el exterior, ¿no?, que no nos vuelvan a ver como, como algo que no somos, y los indios somos muy orgullosos de eso. Sí, pero, eh, mira, cuando yo veo como, ah, nuestra gente indígena como Evo Morales, lo veo y se me hace una especie de indio tan lindo que, que lo quisiera pintar, ¿verdad? Tiene unos, ah, como, se parece a ese azteca que estaba cargando la india, ¿te acuerdas? Una india que se, que se murió la india y él estaba allí como, eh, con su muchacha en la montaña, no me acuerdo cómo se llamaba ese, ah. Claro, de la, de la leyenda de, de, de los volcanes, mira, se me fue el nombre. Ya, a mí también se me fue, pero ya sabes lo que digo, era un indio muy, muy lindo. Pero, entonces, ah, yo así, yo así, ah, miraba este, o miro. Perdón, Pupucatepec y las iguas. Ah, pues, amén. Yo jamás podría decir eso. Tendrías que decírmelo letra por letra. Ah, pero, pero es, ese, yo, es más, yo pinté esa pintura una vez. Ah, cuando, hace muchos años que cuando empecé a pintar, lo pinté y, y lo compré un restaurante. Así es que no sé ni en cuál restaurante está ahora, pero lo, lo tienen en un lugar. Pero es donde está la india, tú sabes, así. Sí, 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 sí. Y, además de que esas, esas figuras icónicas de nuestra cultura, pues ya tienen muchísimos años, yo algo que comento siempre es que nuestras raíces indígenas, sí, yo creo que nuestro deber es actualizarlos. Es decir, que la gente que no tuvo noción de, de, de dónde venimos, por ejemplo, la gente joven ya no sabe ni qué. Entonces, volver a incrustarlo, pero en la contemporaneidad, ¿no? Y para mí en la cuestión cultural resulta mucho, muy importante. Te voy a decir una cosa, Jorge. Una de las cosas que más agradezco y, y creo que es tan importante que el presidente ha hecho, que nos está compartiendo la historia. Porque los mexicanos no sabemos nada de nuestra historia. Ya solo sabemos que en México antes era de nosotros y que un mexicano se la vendió a los Estados Unidos y que, que, que no, no, no fue que ellos lo quitaron, no fue que ellos hicieron nada malo, sino que lo único que sabíamos era que un mexicano le había vendido Texas y California a los Estados Unidos y que por eso es de ellos. Entonces, pues aquí no hay información sobre eso, no, no, no te dan esa educación, no quieren que uno sepa. Entonces. No creas, aquí en México está igual, se perdió el, si se perdió el pasado remoto, se perdió el pasado reciente. Y eso también tiene que ver con esa cultura superficial que nos incrustaron a través del cine y de la televisión. Yo creo que es tiempo, sí es tiempo de retomar todos, todos estos datos. Y como tú dices, sinceramente, Andrés Manuel nos da una cátedra de historia todos los días. Y yo agradezco eso mucho porque en realidad yo era como una tontita y no sabía nada. Y cuando me están diciendo las cosas y, y, oh, esa cosa que hizo el día primero de diciembre donde estaban actuando. Híjole, dije, wow, eso fue lo que pasó. Porque, por ejemplo, este, en vez que mi apellido es Carranza, entonces acá lo único que sabía de Carranza, que me habían dicho que Carranza era un mal presidente, era un mal hombre y que mejor me dijera que era Carranza, que ese es nuestro pariente, pero que no queremos decir nada porque según era un mal, mal mexicano. Bueno, entonces yo decía, bueno, pues no sé nada de él. Entonces, y luego cuando buscaba como en Wikipedia no dice nada, nomás dice, es un presidente. El presidente mexicano. Ya, 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 es el número X. No, no dice nada, pues no sabe uno nada. Entonces, ahora que vi lo que, lo que ha estado diciendo el presidente de que ayudó a, 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 a que se quitara la, la, la esclavitud, que ayudó a hacer muchas cosas buenas por México. Entonces digo, pues si era alguien bueno, no era alguien por el cual tendría que tener vergüenza, ¿verdad? Sí, 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 bueno. Ya. Sigo, no, no pueden, ni somos ángeles, ni somos demonios, ¿no? Bueno, sí, sí. Aunque en algunos personajes sí, como que se carga más la parte de demonio. Pero bueno, Mara, de verdad, te agradezco muchísimo, platicamos muy a gusto, pero espero, espero que me des la oportunidad de volver a compartir contigo y que sigamos platicando de esto, de esto que tenemos en común, que es nuestra mexicanidad, tanto del otro lado del río Bravo como de este lado. Y bueno, pues, eh, los invito a que se suscriban a los canales de Mara, por favor, Mara. Amlo Visión en español, si lo quieren, en español. Y luego, English Amlo Visión, si conocen a alguien que habla inglés y quiere saber de Amlo, si lo pueden compartir con ellos o en su Twitter o, o digo, su, um, Facebook. También tengo Facebook y Twitter y lo comparto donde quiera, porque quiero que todos sepan. Claro que sí. ¿Cuál es tu Twitter? Mi Twitter también es Mara Carranza. Ok. Pues ahí está, amigos de La Nueva Patria y amigos de Amlo Visión y English Amlo Visión también. Amlo Visión, que sería. Oh, ya, lo dice como gringo. Oh, ya. Entonces, pues ahí está. Los invito a que se suscriban al canal de Mara Carranza. Ella, de hecho, también ya está metiendo ahí algunas cositas para que se entretengan. Yo por ahí vi cositas de cocina, que es un tema que a mí me encanta. Ya. Entonces, ¿cuándo nos ponemos a cocinar, Mara? ¿A qué te parece? Mira, al rato voy a hacer algo. Este, fui y compré todo para hacer tamales, pero yo soy vegana, no como carne. Entonces, este, estoy enseñando cómo hacer comida vegana y hacer comida mexicana vegana. Así es que voy a hacer tamales que van a tener sabor a pollo. La carnita que se usa es la carne soya. Entonces, voy a hacerlo de manera que es, porque soy enfermera y es para, para mí es muy importante la salud y enseñar a la gente a cómo comer cosas que van a bajar la presión, van a bajar la azúcar para que no padezcan del diabetes. Este es incluso, mucha gente que deja de comer cosas de animal, dejan de tomar todas sus medicinas porque se componen. Así es que, como enfermera, es muy importante para mí compartir ese lado también. Pues a ver, ¿cuándo nos invitas a tu cocina, Mara? Que sería también una muy buena experiencia. Yes, claro, claro. Ok, pues esta fue La Nueva Patria. Mi nombre es Corte Estrada. Muchas gracias nuevamente a Mara Carranza de Ablovisión y de English Ablovisión. Por haber aceptado esta entrevista. Y nos estamos viendo. Ojalá que haya sido de su interés este programa. Muchas gracias a ti. Gracias, Mara. Gracias. Adiós. Hasta pronto. Bye.